¡Felicidades con la rodación con la máxima Camelión! Bueno, nuestro género, como he dicho varios veces, es de piste, pero no es verdad, es un pop platónico, que viene de Madonna y Platón juntos, lo más superficial y lo más profundo. No, de Lillard, es más superficial, no. No, Miley Pye. Pero bueno, Madonna y Platón, así que Madonna y Platón, para el final. Hola chicos, soy la Isa de Río de Fuerte. ¿Cómo se prepara a Felipe, el personaje creado de Camelión? Revolucionando. A ver, yo soy más aburrido. Luego, solo amplifico cosas y me robo de otros personajes. Y no bailo tanto, así, no me muevo tanto. No sé, como que ahora es superfícil, entonces en realidad fue como que una, como te podría decir, como ponerte un traje para hacer lo que no has podido hacer. Alguien sigue. Gracias por venir. Bueno, aprovechar que las redes ahora son tan accesibles para todos y todo el mundo está ahí, entonces yo creo que puedes, o sea, no hay que pensar tanto, supongo que nuestros videos son como a veces videos de un día así, entonces no hay que pensar tanto, hay que sacar y tener que eso va generando comunicación, es una comunicación fuerte, o sea, por ejemplo, la gente ya sabe lo que significa el sí, lo que significa el del mismo literario 5, hay un montón de códigos que se van creando, y que incluso van saliendo así, ya, no se ven y salieron, solo van pasando, entonces creo que es así, y bueno, principalmente que me dio 5 años con la máquina con León, al principio eran demos y todo, como yo vivía en Buenos Aires, tenía que hacer que, o sea, la gente me conocía más acá, entonces tenía que moverme por Facebook, y como que ya 4 años de práctica, vieron sus resultados, y es Constanza. No, 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 no Yo creo que es súper importante que en una banda todos se tienen que quedar bien porque he visto bandas que eran diferentes personas con cantantes, etc. Entonces eso nos caracteriza que todos somos súper amigas. A ver... Bueno, ya he tenido full clases con el Jebas Catán, entonces me enseña fruto de Psicología en escenario ya. Y bueno, por ejemplo, la de hoy, la de los Globos, estamos ya trabajando con una amiga que nos hace vestuario y decoración y fue una de entre los dos aquí. Y bueno, van saliendo, les pregunto a sus manos. Y... ¿Lo del chaleco? ¿De dónde salió? Solo el... Por ejemplo, al Robri le gustan los chalecos, vino del micro de uno y le comprendí la actividad, y es súper emocionante, entonces... Ya solo lo llevamos a lesionar. Tratamos de... No sé, como que eso, como que lo que nos parece gustoso. No sé, siempre estamos como que en este constante juego, entonces hay cosas que solo lo transportamos al escenario. Hay otros más planificados, pero... Es que ese es como... El escenario es importante, pero al final no puede ser tan... Separado de la realidad. A ver, él... Él... Se llama Jesús. Me dio este amigo. Me dio este amigo. Eh... Nació de... Nuestra disquera, yo rinaré. Ellos nos obligan a poner a nuestro salvador ahí. Y en realidad, ya fuera del mito, en la portada de roja yo quería poner una máscara así que sea épica, porque siempre quiero que todo sea épico, inmemorable. Entonces, mientras intentaba hacer la máscara, doy mis estudios de diseño gráfico, bases de estudios, pero que domina el paint. Solo estaba bobeando así, como todo, como lo del saludo, que es como que estaba probando y corté un cuadrado de un niño y una foto que estaba en internet y le pegué. Esa foto, esa portada, sí, fue como que cuatro meses antes y yo le tenía ahí y eso me pareció distosa y luego dije, no, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias!